Y estamos empezando a tener... La última y nos vamos enamorándonos tal y como lo prometimos. Luis Fernando está aquí en el detector de mentiras. Luis Fernando, dijiste esa palabra que se dice en las redes sin intención de ofender a tus seguidoras. Sí. ¿Qué dice el detector? Él dice la verdad. Dice la verdad. Pues ahí está. Ahí está lo que todos querían saber, lo que querían escuchar. Muchas gracias, Luis Fernando, por someterte a este detector de mentiras. Recuerden que tenemos Facebook Live. Así es, todos los preparativos y todo lo que va a suceder en la boda en el Facebook Live, así que no se lo pierdan, señores. Quédense viendo Ferijá porque Daniela, Daniela mientes como Feriján. El secreto de Ferijá, sigan porque está buenísimo. Yo estoy picadísima. Y el día de mañana síganos aquí en... ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!